¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernoui y les doy la bienvenida a su canal Aprendiendo Medicare. Antes de empezar, quiero hacerles una invitación. Si ustedes están ya interesados en inscribirse en Medicare y quieren saber un poco más de cómo funciona Medicare, cuáles son los detalles, las dos opciones que uno tiene en el momento que recibes tu tarjeta, haz clic en el botón de arriba que dice cómo funciona Medicare, le das clic ahí y te va a llevar a la clase. Es una clase básicamente de 45 minutos. Vas a poder tomar nota, retroceder y si tienes alguna pregunta nos puedes contactar. La opción está disponible. Así que dale clic arriba. El tema de hoy. Si no escojo el Medigap, conocido como Medicare suplementario a los 65 años, ¿lo puedes escoger después? Explicamos algo. Cuando nosotros escogemos el camino de lo que es el Medicare original, esto de aquí, nosotros obviamente lo que es obligatorio. Acá dice usted puede agregar, ¿verdad? Usted dice puede agregar, ¿no? Si usted desea, puede agregar medicamentos. Pero cuando la persona ya escoge la parte A y B y las medicinas, lo único que le faltaría sería un Medicare suplementario. Entonces, cuando uno cumple 65 años, cuando uno cumple 65 años y uno hace su aplicación de Medigap o Medicare suplementario, ya sea plan G, plan N o plan HDG, la compañía que uno escoja de Medicare suplementario no va a mirar sus antecedentes médicos. ¿De acuerdo? Es decir, usted lo van a probar. Walter, ¿sabes qué? Yo quiero escoger la parte A y B y quiero el plan de medicinas, pero yo tengo problemas de diabetes muy pesados, he tenido cáncer, sufro de las tiroides, he tenido operación de corazón abierto hace un par de años, no sé si me van a probar. No te preocupes. Cuando tú cumples 65, es la única oportunidad que tú tienes de tomar el Medicare suplementario y que la compañía no mire tus antecedentes. Es decir, vas a ser aprobado sí o sí. Ahora, ¿qué pasa? Y es la gran mayoría de casos de personas que dicen, bueno, yo voy a escoger el Medicare Advantage, Advantage, ¿verdad? Voy a escoger el plan C porque pues cuesta cero dólares y no voy a pagar nada. ¿Pero qué pasa? Se dan cuenta de que a medida que pasan los años, cuesta cero dólares. Es gratis, pero cuando uno lo comienza a usar no es tan gratis, ¿verdad? Porque mi agente me dijo que era gratis. Es que no es gratis. Nada es gratis en esta vida. Pasa todo. Bueno, todas las semanas tenemos al menos dos o tres clientes que nos dicen, Walter, ¿sabes qué? Yo tengo Medicare Advantage, mucho dinero estoy gastando. Tengo 68, 69 años. Quiero regresar a Medicare Original y tomar mi Medigap. Yo no tomé Medigap cuando cumplí 65. ¿Puedo tomarlo ahora? La respuesta es depende. ¿Por qué? Como dijimos, cuando uno cumple 65 años, la compañía de seguro no mira tus antecedentes médicos. Pero cuando tú ya eres mayor de 65 años, la compañía de seguros te va a probar si y solo si pasas el antecedente médico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú has tenido una operación de corazón abierto y tienes 68 años? Si tienes cáncer en los últimos 24 meses o 12 meses, si de repente tienes COPD, problemas pulmonares de los pulmones, estás con oxígeno, tienes insuficiencia renal, requieres diálisis y quieres pasar por el Medicare suplementario, pasarte al Medicare original, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente la compañía te va a negar la aplicación. Entonces, la única oportunidad, es única oportunidad que tú tienes, podríamos decir, es la única oportunidad en tu vida a partir de los 65 en adelante que tú puedes tomar el Medicare suplementario sin que te estén mirando y viendo tus antecedentes. Pero si tú aplicas después, si tú tomas el Medicare Advantage y quieres regresar al Medicare suplementario, al Medicare y al Medigap más adelante y tienes problemas de salud, no te van a probar. ¿Entiendes? No te van a probar. Hay gente, obviamente, el día no hace mucho, una señora me preguntó, ¿sabes qué, Walter? Mi esposo ha estado pagando un plan de Medicare Advantage, ¿verdad? Por cero dólares al mes. Nunca lo ha usado. Mi esposo va a cumplir, tiene ya, es mayor y pero está en excelentes condiciones físicas. Además, ¿puede regresar a Medicare original? Por supuesto que sí, si es que la compañía lo aprueba. Y la compañía te va a preguntar si estás en cama, si no puedes moverte, si tienes problemas de corazón, etcétera, etcétera. Eso te lo va a preguntar ya cuando tú aplicas al Medigap y eres mayor de 65 años. Si estás por cumplir 65 años, tienes que tomar eso en consideración. ¿De acuerdo? Entonces, y como les digo, o sea, si cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, nos pueden contactar al 1-800-560-9169, si ya están listos para inscribirse en un plan de Medicare, si ya han visto la clase, pueden ya llamarnos, hacer su cita. A veces de repente no estoy disponible en el momento porque estoy con un cliente. Dejen su nombre, número de teléfono y yo los llamo lo más pronto posible para poder concertar una cita y poder agendarla. Si este video les pareció de ayuda, por favor, apóyanos con un pulgar arriba. Y si no eres parte de, si no eres de nosotros, si no eres de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte y pues compartir este video. Bueno, Dios los bendiga, cuídense muchísimo y hasta el próximo video. Adiós.